Chicas, este video es para comentarles a las chicas que me estaban escribiendo en el video de la marca de MD3 que querían que les recomendara tiendas de suéter de muy buena calidad. Váyanse directamente al canal de YouTube, se llama Fabricantes Confiables de la República Mexicana. Ahí tengo números de teléfono, videos de diferentes tiendas. Hay una que se llama, es de una marca de suéteres, muy conocida aquí en Plaza Testicuitzón. Déjenme tratar de recordar, pero ahí hay diferentes videos. Yo creo que empecé con lo de suéter hace... Desde octubre empecé a promocionar suéteres, así que métanse al canal de YouTube. Pueden buscar ahí los videos. Hay una tienda que se llama... Ahorita se me van los nombres de las tiendas. Estoy tratando de recordar. Hay una tienda que se llama Carpati, que vende suéter de dama, fabricante directo. Muy buena calidad. Y hay otro videito de suéteres. Del pasillo número... Uno. Son suéteres de importación. Pero sí necesitan ver el canal de YouTube para que identifiquen todos los videos. Y... Y dejen el comentario igual, ahorita si me acuerdo de la marca, les comento en los comentarios. Pero en este video, dejen su comentario. La chica que quería... Este... Fabricante de suéter. Y le pongo el enlace del video. O váyanse al canal de YouTube. Ahí hay... Videos de... Yo creo que más de un año... De diferentes tiendas. Y pues chicas... Este... Este es... Ya mi último videito del día de hoy aquí en Testi Quick Show. Así que les voy a... Desear que pasen una muy feliz Navidad. Muy feliz Navidad. Y las veo el próximo lunes aquí en Plaza Testi Quick Show. Tengo tienda de mallitas. Se llama la marca... De mallas... Floreza. Que está en el pasillo número 7. Ellos tienen de todas las calidades, de todos los precios. Hay afelpadas, hay cuadradas. Y manejan precios desde 130 pesos. Para que lo chequen. Marca Floreza. Y los videos los pueden ver también en el canal de YouTube. Igual sin... Quien entrar aquí al perfil de Testi Moda Testi Quick Show. Se van a los álbumes. Entran al álbum de fotos. Luego les va a salir el álbum de videos. Y pueden entrar al álbum de videos directamente. Y checar todos los videos. Ahí básense. Cuando vean Mooden Tejidos. Pues abran el video y véanlo. Y de paso le dan reacción, like o algún comentario. Que eso la verdad es que me funciona mucho. Que ustedes reaccionen a los videitos. Y otra cosa que les quería comentar. Es que visiten el grupo Fabricantes Confiables de la República Mexicana. Y el grupo Fabricantes Confiables de Testi Quick Show. Aquí en Facebook, Fabricantes Confiables de Testi Quick Show. Entras al grupo en Facebook. Otra vez les voy a mencionar. Fabricantes Confiables de Testi Quick Show. Y en el grupo, en el apartado de destacados. Está un archivo de PDF. Lo puedes descargar. Y ahí viene una lista de coordinadoras de viaje. Puedes buscarla de tu ciudad. Para que contactes un viaje aquí a Plaza Testi Quick Show. Conozcas la plaza y hagas tus compras. Emprendas tu negocio. No sé qué tienda sería. No lo ubico. También tengo Jogger. En el canal de YouTube. Del pasillo número 6. Recorrido del pasillo número 6. Si no, en la tienda Super Crombie. También ahí encuentran Jogger. La tienda Super Crombie. Está súper surtida. De ropa de caballero. Manejan variedad de estilos. Y todos los videos los puedes encontrar aquí en el perfil. Super Crombie. Busca las publicaciones. O busca los videos. O vete al canal de YouTube. Checa también cuando visito las tiendas. Ahí encuentras Jogger. Pantalón de pan. Sudaderas. Playeras. Chamarras de vinipiel. Chamarra estilo beisbolera. Pantalón de mezclilla. En Super Crombie. Tiene variedad de diseños. Para caballero. Y pues está muy extensa la variedad. De lo que maneja ese fabricante. Y ese fabricante directo. Así que les conviene. Tener agenda de esa marca. Y pues yo estoy aquí. De visita en la tienda. Colección Alexander. Del pasillo número. 3. Local. 187. Y tiene bastante surtido en suéter. Esta es la tienda. Colección Alexander. De igual manera. Por sí. Les interesa el catálogo de esta tienda. Entren directo. A las publicaciones. Colección Alexander. Y ya consiguen el número de atención al cliente. Este. Pues saludos chicas. Feliz Navidad. Y si dejan algún comentario. Trataré de contestarles. Con alguna publicación. De alguna tienda.